Confirmado. Lo que ves aquí es un hecho. En septiembre regresa el evento que cambia la juventud de Panamá. Decimonoveno, explosión juvenil con el lema, Solo tú eres Dios. Desde el viernes 11 a las 6 de la tarde, el sábado 12 y domingo 13 de septiembre a las 8 de la mañana, en el Centro de la Divina Misericordia. Donación 2 dólares. No te pierdas la oportunidad de tener un gran encuentro con Cristo. Y FTV, totalmente bueno, por segundo año consecutivo, transmitirá Explosión Juvenil 2015. No te lo pierdas.